De visita por las pirámides prehispánicas de Teotihuacán, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, caminó por el complejo junto con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto durante su visita oficial al país. En esta visita diplomática, Japón y México firmaron varios acuerdos comerciales y de cooperación. Japón es el segundo socio comercial de México en la región asiática después de China, con un intercambio de casi 20.000 millones de dólares en 2013. Tras su paso por México, Shinzo Abe visitará Trinidad y Tobago, Chile, Colombia y Brasil.